Siempre tenemos el eterno dilema entre comer sano, comer cosas integrales, saludables y comer rico. Ese es el caso de las pastas. Hoy vamos a hacer una ensalada muy simple con una pasta de quinoa, con unos tomates deshidratados y un aderezo tan sencillo que verán que la comerán muy seguido. Sé que les gustará.